...que estamos libres y hay pequeñas ataduras, aleluya, que aún adorando al Señor están en la vida del creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y quizás usted diga, ¿cómo yo voy a estar atada? No es ataduras, aleluya, como quizás tú piensas, bendito sea el nombre del Señor. Quizás cosas insignificantes que decimos son pequeñeces, aleluya, pero decimos también, ¿qué pasa que la bendición de Dios nos cae en mi vida? Aleluya. ¿Qué pasa que la bendición de mi vida está detenida? Que la bendición de mi hogar está detenida por pequeñeces que nos vamos a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esto no es por años de servicio. Esto es cómo tú estás delante de Dios. Con 31 años yo me puedo perder. Reprendo el diablo. Para ejemplo, ¿me puedo tener 31 años? En el servicio público me he pedido como una pensión. Pero ni el Señor, aleluya, si no, todavía es un minuto. Los 31 años se van a ir al suelo y me voy a perder. Longueya. ¡Gosto! ¡Sogido! La gloria es el que vive para siempre. Esto no es por años. Esto no es por composición. Esto no es porque no somos más que yo. Esto no es porque tenga muchos títulos. Muchos certificados. Esto es tu vida personal con Dios. bendito sea el nombre del Señor y en esta mañana no hay nada imposible para Dios aleluya y solamente tengo a cargo la cadena aleluya, la cadena de oración para comenzar este año pero esta introducción había que darla, bendito sea el nombre del Señor ¿saben una cosa? que en esta mañana aleluya, adores Señor como los amiguitos se les vendieron tuve que salir corriendo a comprar nada es imposible para Dios en el libro de Jeremías capítulo 92, versículo 26 y 27 no lo vamos a leer solamente vamos a ver cuando Dios Dios le dice a Jeremías yo soy Jehová tu Dios habrá algo difícil, habrá algo imposible para Dios, bendito sea el nombre del Señor la iglesia está siendo sacudida ya sea por enfermedad el renombo, por contienda, por pleito por enemistad por cuantas cosas que el enemigo se ha lanzado aleluya para detener la iglesia del Señor porque mientras tú y yo aleluya quizás estamos un poco envueltos en estas cosas él está siendo esperado bendito sea el nombre del Señor pero ¿sabes una cosa? que en esta mañana la cadena del mal humor pequeñeces se van fuera en el nombre de Jesús amén la incomprensión se va fuera en el nombre de Jesús las actitudes negativas el miedo el temor escuche bien identifíquese en la que usted quiera yo ya cogí las mías en la inseguridad en el menosprecio en la inmadurez en el yo en la rebeldía en la locura en la depresión en la falta de interés en el enojo en la envidia en la dejadez en la pereza en el desánimo en la represalia en el odio en los celos en las contiendas en los sufrimientos ¿vieron que escucha? huellas pasadas de tu pasado dolores en tu corazón rencor vanidad orgullo enemistad ambición idolatría material autoestima baja bajeza espiritual envuelto en pleito problemas matrimoniales mala crianza machismo estima super elevada porque yo soy fulana de tal el estrés irresponsabilidades problemas familiares coraje ansiedad atadura a un vicio voy a la casa del señor pero está atado a un vicio nadie lo sabe tampoco vamos a entrar en eso pero tú necesitas ser libre amén insomnio porque no puedes dormir por los problemas problemas con los hijos problemas judiciales problemas con el vecino problemas en el trabajo enfermedad problemas financieros calumnia querer tomar la justicia en tus manos el dedo acusador el dedo acusador cometiste un error viniste al señor y humillarte Dios te perdonó y el dedo te sigue detrás de ti y cada vez que tú vas a hacer algo el dedo te dice y lo que tú hiciste papá no te acuerdas de eso y como le dije en cierta ocasión en la dama muchas veces pasamos al coro de satanás repetimos lo que nos dice sabes que que le decía y si te es aquello oye verdad yo lo hice sabes que no puedes hacer tomar una parte es verdad no la dejo de tomar amén y ese dedo acusador nos persigue amén y no quiere que tú te levantes pero en esta mañana ese dedo se va afuera en el nombre de Jesús amén demasiado exigente complejos ansiedad de comer esa ansiedad de aleluya huevos inícitos ambiciones deseos mundanos malicias mentiras incredulidad infidelidad palabras obscenas rabia hipocresía doble personalidad mal testimonio desconsideración falta de amor complejo de inferioridad déficit de atención vacancia deseos carnales infernales adulterio fornicación herejía ira inmundicia lascivia y por ahí para abajo amén que cuando muchas veces oramos queremos mencionar todas y se nos olvidan amén pero en esta mañana lo vamos a hacer en el nombre de Jesús amén y la vamos a llamar por su nombre y mi hermano rafaela no sabe lo que yo traía hoy y la clase del mismo estuvo bien buena amén y además de lo que él hablaba amén de que hay muchas cosas que el pueblo está mira retraído en muchas de estas cosas y yo me veía yo a él no sabe mira me está confirmando amén y aún ayer el culto de los jóvenes me confirmaba lo que yo iba a traer en esta mañana porque muchas veces amén son pequeñeses pero hacemos una cadena y oramos por la vida eso es bueno oramos por los que están en la cárcel eso es bueno oramos por los que están en los hospitales eso es bueno oramos por los que están adiós mire las cadenas que me hagan que quizás no se vean bendito sea el nombre del Señor pero aquí hay vacuna que yo he podido enfrentarme a ella bendito sea el nombre del Señor y en esta mañana vamos a reprender todas esas cadenas amén y vamos a llamarlas por su nombre y quizás a usted no le toque la que coja porque no estamos ¿verdad? para condenar a nadie pero sí cuando usted la coge pero yo no estoy pasando por ahí pero está pasando tu hermano y el sentir de tu hermano es mi sentir amén y vamos a orar y usted va a dar las que le toquen amén y a su nombre yo voy a pedir esas adoradoras bellas y preciosas amén que comiencen a repartir las cadenas de dos en dos amén venga por aquí aleluya y usted la va a coger de esta manera con su compañero con los varones con los varones y las damas con tabacos de otra mitad las damas y las cifas con las manos pues amén y mientras van tomando vamos a comenzar a hacer la cadena bendito sea el nombre del Señor gloria al que vive para siempre a su nombre gloria gloria al que vive aleluya a su nombre gloria pero comienza a adorar al Señor porque las cadenas se rompen y se caen aleluya en medio de la adoración de su pueblo bendito sea el nombre del Señor mientras las manos van pasando enfrente amén para comenzar a hacer la cadena bendito sea el nombre de Jesús aleluya oh gloria al que vive para siempre a ti te damos la gloria a ti te damos la gloria a ti te damos la gloria maravilloso tú eres Dios mi alma te adora mi alma te adora aleluya vayan pasando en paradas aleluya gloria al que vive gloria al que vive para siempre a su nombre gloria mire lo que tiene en sus manos léalo léalo para que lo llame por su nombre aleluya usted va a reprender al diablo pero lo va a llamar por su nombre si es inseguridad te reprende inseguridad en el nombre de Jesús si es enojo te reprende en el nombre de Jesús aleluya y así sucesivamente la cadena hermano caballero presidente va acomodando a los más retirados para que no seamos cantinando gloria al que vive para siempre aleluya oh gloria al que vive váyanse aquí estirándose amados estirándose estirándose gloria al que vive aleluya 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 gloria al que vive para siempre a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria si no le si la mano de usted que ve pues la coge con la jequitita amén pero si la puede cual es la coge porque vamos aleluya número uno marón aleluya gloria al que vive para siempre ahí es comunión es comunión no faltamos la comunión amado adorando 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 déjeme deseparecer la pasta porque adorando para que se vea adorando se escucha bien por encima de tu lucha todavía que usted te vive amén por encima de toda esta situación todavía que usted te vive y la iglesia del señor es una iglesia victoria adorando adorando amén 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 Queremos que Dios haga lo que Dios quiera hacer en esta mañana, amigo. Eso es. ¡Talé! Vente a tomarme una taca para que me salgo la taca. Sí, vente aquí, sí, vente aquí. Sí, muévanos para nada. Eso es. Sí, donito, están de pie, amado. Dejá la aventuria, dejá la aventuria. Dejá la aventuria, dejá la aventuria. A su nombre, ¿no? ¡Me digas que no la manza, amado! ¡Me digas que no la manza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Toda la maldad, todo el orgullo, cada enemistad fuera, toda misión fuera, todo el serrío material fuera, bendito sea el nombre del Señor. Toda autoestima baja, toda la gesta espiritual, todo pregreso, todos los problemas matrimoniales, toda la crianza, todo machismo, todo el seré, todos los ataques infernales. ¡Aleluya! Toda irresponsabilidad, todos los problemas familiares, todo coraje, toda ansiedad, ¡Aleluya! Todo mal humor se va afuera, toda incomprensión, actitudes negativas, todo miedo, todo temor, inseguridad, ¡Aleluya! Todo menosprecio, toda inmadurez, todo el yo, el yo, el yo, el yo se va afuera, lo enterrado, lo enterrado, lo enterrado, lo enterrado, lo enterrado y se va afuera en el nombre de Jesús. Toda rebeldía, toda locura, toda depresión, está atacando las vidas de la iglesia, toda depresión se tiene que ir afuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de locura, todo espíritu de locura, se va afuera en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Toda envidia, toda dejadeza, ¡Aleluya! Toda pereza, desagro, represalia, odio, celo, contienda, se va afuera en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Ay, Aleluya! Toda natura de vicio, todo vicio, ¡Aleluya! Que si estás inventando una vida, se va afuera en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! 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 Todo vicio, ¡Aleluya! Y le echamos a buscar el ánimo y el desierto, ¡Aleluya! Que no pueda tocar más la vida de mi hermano bendito. ¡Se en nombre del Señor! Todo insomnio, todo problema con los hijos, todo problema judicial, todo problema con el vecino, con el trabajo, toda enfermedad. ¡Bendito! ¡Se en nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, Gloria! El que vive, todo febrero financiero, toda calumnia, todo querer tomar la justicia en tus manos, la justicia de Dios, ¡Aleluya! El Señor te dice, ¡Estás listo! ¡Aleluya! Que yo pelearé por ti. ¡Oh, Ráncate al abasto y quédate a las cosas! ¡Oh, Gloria! El que vive para siempre, ¡Oh, Gloria! Todo el acusador, todo demasiado exigente, todos los complejos, toda ansiedad de comer, todos los huecos ilícitos, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo deseo mundano, ¡Amén! Toda mentira, toda malicia, ¡Aleluya! Toda incredulidad, toda infidelidad, todas las palabras obscenas, se van fuera en el nombre de Jesús. ¡Oh, Gloria! La gloria es el que vive para siempre, toda rabia, toda hipocresía, toda despersonalidad, mala testimonio, de consideración, falta de amor. ¡Aleluya! ¡Oh, Jehová, para Dios de amor! Señor, aleluya, toma el mejor corazón de Dios y envía, Señor, amor del Cielo, aleluya, para los hombres partir de la vida, bendito sea el nombre del Señor, todo complejo de inferioridad, todo déficit de atención, toda vacancia, todo deseo cardales infertales, todo adulterio, coapticación, elejía, hija, inmundicia, asilia, sea cual en el nombre de Jesús, oh cual en el nombre de Jesús, cual en el nombre de Jesús, proclame libertad para usted y sus hermanos, proclame libertad para su iglesia, proclame libertad, aleluya, donde hay libertad, el Espíritu Santo se pasea y hace como Él quiere, aleluya, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, un clamor, un clamor, un clamor y terminamos, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh gloria, el que vive para siempre. Y cuando yo diga, se va afuera en el nombre de Jesús. Usted sabe lo que tiene en sus manos, amén. Usted no va a ser con fe, es un acto de fe. Nuestro Señor nos ha preparado las amén y enseñaba algo de rená para mostrar algo espiritual hágalo por fe que esa atadura esa atadura se va a romper aleluya y va a caer la chiquita de Jehová y va a caer la bendición de Dios aleluya de manera poderosa oh gloria el que vive oh gloria el que vive pero para que esto ocurra estamos en pie de lucha estamos aleluya para dar esta brecha tiene que haber fuego del cielo y cuando el Espíritu Santo tome la parte amado esas cadenas tienen que ser rosas así que cuando yo diga ven usted comience a reprender al diablo en el nombre de Jesús y va a comenzar a romper cadenas aleluya y el Espíritu Santo reclamamos una visitación especial así que en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aleluya Padre aquí estamos delante de ti ay Dios a todos más un mismo sentir todos con un mismo propósito ay que lindo ay que lindo ay que lindo comience a chuparse y que esa cadena comience a romperse el autor del Espíritu Santo lo haga en su vida oh gloria el terror no conforme la noción que venga en su vida oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria al que lindo hay fuego 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 eso eso es eso con fe eso con fe oh gloria oh gloria al que lindo ahí está ahí está pasése 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 oh gloria al que vive oh gloria al que vive oh gloria al que vive pasése oh gloria al que vive oh gloria al que vive aleluya ay que lindo que lindo dios oh que lindo que lindo ay que lindo que lindo eso es eso es oh soy toda natura se tiene que romper 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 oh gloria ay que lindo oh gloria a todos ¡Oh, gloria es que vive! ¡Oh, gloria es que vive!